Pinta tu vida Azul de adoquines, rojo flamboyan, turquesa del mar Los colores de mi tierra, nuestros colores Pinta tu vida con los colores que arriesgará Cine latino y cine puertorriqueño Las películas que tú quieres ver están en Island Hub La isla del entretenimiento Comedia, drama, acción, romance y mucho más al alcance de tu mano Películas clásicas puertorriqueñas desde 99 centavos Descarga la aplicación móvil de Island Hub Y sigue a Island Hub en las redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado que por ahí vienen los anormales Y con la estrella que... ¡Suscríbete al canal! Y con la estrella que... Siempre me hacen sentir un orgullo profundo Lo llamé, no me preguntaron dónde Orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde Vinieron todos para huirme o arachar Pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a cantar Vinieron todos ahí para huirme o arachar Pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a gozar Conmigo si van a bailar, yo lo invitaré a cantar Conmigo si, ¡epa! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡Ay, que cante mi gente! ¡Cante mi gente! Ahora que yo estoy presente ¡Cante mi gente! Díganme lo que tienen que decir ¡Cante! ¡Que yo canto como el coquina! Esta es la calle Las Iglesias en Santurce Esta calle se pronostica que va a ser derribada en su totalidad Para dar paso a la construcción de edificios nuevos Así que vamos a hacer, parece que fallar en esta calle La calle en su totalidad va a ser usada Esa casa que estamos viendo ahora mismo Es la casa de la esquina de la entrada de la calle Esta casa es una de las que se, en discusión con el departamento de arte Yo les he pedido que se conforme la casa en la fachada Así que a esta casa se le van a quitar las rejas Se va a hacer una fachada El turismo está ya diseñado Y se va a construir una fachada en el frente Ok, esta casa Está aquí Lo único que vamos a hacer con ella es limpiarla Quitarle los grafitos Y limpiar también toda la área de... del pasto que estamos tomando En esta casa, que es la segunda casa de la calle, de allá hacia acá Vamos a quitar estas rejas también Y luego de quitar las rejas se va a hacer una fachada o un colmado Así que en la parte de abajo de esta casa que estamos viendo Va a dejar de ser la casa que es para convertirse en el colmado de esta calle En el pequeño colmadito que la gente viene a esta calle Obviamente en los tiros en Dolly que planifico hacer Pues no representa mucho problema Porque a la altura que vamos a estar viendo Pues lo que vemos es la fachada del colmado Ya cuando regresamos a la calle en años más avanzados Como el 80 y el 90 Ya esta estructura abajo permanece como colmado Y arriba se le ha construido un segundo piso Donde viven otras personas Lo que vamos a empezar Carla abriendo ahora Es lo que pretendemos que explique otra vez Que va a ser el base cap Así que hasta arriba Vamos a... Esta casa, que es la segunda casa de la calle de inglesa que habíamos hablado Que va a ser el colmado Además de ser el colmado de la parte de abajo Va a ser la fachada de inglesa Pero nos vemos que en la parte de esta área Vamos a comer y va a ser nuestra área de almuerzos y de craft services La fachada va a ser el colmado y de ahí estaremos nosotros comiendo En la parte de arriba va a ser donde vamos a llamar nuestro base cap Que sería el área donde estaría vestuario, maquinaria Esta casa que está bastante deteriorada Que es una pena porque es una casa preciosa Es la que va a ser la casa de Francisco En esta casa vamos a limpiar todo el patio Se van a construir unas ventanas de dos puertas Estilo antiguo Y además de eso Se va a rimear este árbol O bastante para poder ver la fachada de la casa Esta es una de las casas que más trabajo Es la casa del personaje de Francisca En su exterior Y en su interior va a ser la cocina de Ramona Así que esto es una de esas localidades Que vamos a estar usando dualmente Para dos personajes sin que el televidente O las personas que disfruten del proyecto la puedan saber Así que básicamente frente a Francisca La cocina, una vez estamos en el interior Va a corresponder a la casa de Ramona Va a estar el apartamento de Luisa Luisa es una muchacha más joven Que la vemos en una época más moderna Y este va a ser su apartamento Vamos a ver cómo está esto aquí adentro Este es uno de los muchachos que está trabajando con nosotros en arte No podemos olvidar que dentro de todas las circunstancias No queremos que aparezcan casas nuevas Si queremos que aparezcan casas como los personajes En donde ellos han habitado por el periodo de tiempo Que los estamos viendo Así que yo no creo que el trabajo va a ser fuerte De limpieza y decoración y tal Pues si queremos preservar Le he pedido a José Que queremos preservar lo que es la textura El alejamiento Y de otra forma El paso del tiempo De las cosas que tienen estos casas Esta es una de las vecinas De que yo estoy documentando con los de la calle Iglesia Y de las que tiene fe de que va a permanecer aquí en esta calle Antes de que decidan finalmente hacer la conversación Y tenemos fe de curso La casa de un personaje que es muy poco Pero que menciona Toñito en la apertura del capítulo Se llama Higinia Y esta casa es propiedad de la gente que vive aquí al lado En la actualidad Así que es una casa que estamos usando prestada Las otras son como que indicia propiedad nuestra Porque son propiedad del gobierno de Puerto Rico Y se nos ha accedido a utilizarla Pero en este caso Esta casa tiene sus dueños Y como podemos ver Los rotulos Esta familia es una de las familias Que más ha protestado y ha luchado Porque esta calle no se derive Así que esta es la casa de Ramona En esta casa ya ayer se hizo un trabajo Al día que llegamos hoy Vete, pues esto hay que limpiarlo Esto se va a quitar Se van a remover estas barandas Las puertas se van a convertir en puertas de hojas Las ventanas se van a perforar y abrir más los rotos Para hacer ventanas de hojas En esta casa se hizo ya un trabajo en el día de ayer Que era importante Porque como vemos Así no es como hemos encontrado las otras casas Las otras casas las que hemos encontrado Llenas de basura, objetos Y tal Así que este es un cuadro Y esta casa de Ramona Tiene ahora mismo como previsto Que va a ser Aquí va a estar un televisor Que es el centro principal del Tecto E Así que aquí vamos a tener un televisor Vamos a tener también Un tono de manos más grandes Aquí se va con un sofá Dos butacas Aquí viene la área del comedor Aquí ponemos una puerta o una figura Vamos a tener la figura La figura es Sí, eso Muy bien La figura es Este es el cuarto de Ramona Maximiliano El cuarto de Mercy Y ya entonces por aquí Nos dirigiríamos hacia la cocina Como habéis dicho antes La cocina de Ramona No es en casa de Ramona No es en esta localidad Es en casa de Francisco Así que una vez el personaje viene por aquí Y lo planifico Cuando doble aquí Cortar a la próxima casa Aquí no entramos ayer Así que estamos entrando hoy por primera vez Vamos a Obviamente todo este pasto se va a eliminar Y se van a dejar las plantas Que la verdad es que podemos hacer Un poco la mitad Esta casa es bonito Es un espacio bastante reducido y pequeño Para filmar Así que yo todavía estoy dando la vuelta Cuarto Cuarto Luego en el área donde se van a construir Los cuartos que es en el estudio en Cagua Cuando el personaje viene por aquí Una vez viene por aquí Y va a doblar hacia la izquierda Y entonces vamos a ver un cuarto construido En el almacén que tenemos en Cagua En el almacén que tenemos en Cagua O sea que tenemos que hacer similitud Con los background de la parte de Machado Vamos a estacionar Crear espacio Se va a apoderar todo esto Para crear un espacio Un espacio de estar Dentro de la calle Aquí al final de la película Va a haber los fotos artificiales Y la fiesta de acá Se va a hacer Me siento muy orgullosa De nuestro equipo De nuestra gente De los actores seleccionados Tanto Sonia como yo Cuidamos cada detalle de esta producción Y estamos seguras De que será de la grado de todos ustedes Me siento satisfecha De lo que hasta aquí hemos logrado En la producción de Cope Lar Tanto Sonia como yo Hemos trabajado arduamente No saben cuánto Para poder hacer un trabajo como este Y los anteriores Así que gracias a los compañeros Por abordar este viaje maravilloso Y es para el pueblo de Puerto Rico Para nuestra clase Para todos los que de una manera u otra Queremos hacer buena calidad Así que bienvenidos Y gracias Muchas gracias Radiando Silencio, por favor, prevenido Voy a grabar la maravilla Silencio, por favor, 2 segundos prevenido Acción para el saldo Bienvenidos a parece que fue ayer Un sueño hecho realidad El universo hemos virado Para que en este momento me encuentre Del otro lado también Como productora Me siento muy orgullosa De nuestro equipo De nuestra gente De los actores seleccionados Que se va para adentro Como hacerlo así Como una huelta No hay flores aquí No hay flores aquí No hay flores aquí No hay flores aquí Yo porque para Para llegar Ahí está mejor Y hace que llegan muchas cosas Parece que fue ayer Tiene uno de los elencos Más grandes Y me parece que es un elenco Espectacular Un elenco de gente Que combina Al talento No tan nuevo Talento que está experimentado Pero que continúa En bastante desarrollo Talento totalmente joven Que viene de la universidad Directamente a hacer este trabajo Y actores muy experimentados Con quienes verdaderamente Tuve que crear este taller Y con quienes fue un placer Poder trabajar En la medida en que no se intervenga En la lectura Avanzamos Si buscan a mi hija No está Muchachos de la escuela Solo hablan de la llegada a la televisión Dicen que las noticias que ahora Escuchemos por la radio Serán por televisión Action Ay, jamona Ellos se merecen Un premio de vez en cuando Son Son buenos hijos Además dicen que con la televisión Podrán aprender muchas cosas Ay, chuque ¿Habla inglés? Sí, porque aquí últimamente Todo el extranjero es americano Los que se van y regresan Te hablan con el You know Aló Esquimé Parece que fue ayer Es una historia Realmente De Sonia Inicialmente De alguna manera Ella quería Homenajear A su familia A su abuelo Que era un placero A su tío Que placero Y cuando surge la conversación De empezar Toda esta historia Donde estuviera involucrada La plaza de mercado El comerciante pequeño Le digo yo también a Sonia Sabes que mi padre Fue comerciante pequeño De colmado pequeño De esquina De arroz Y habichuelas Fiau Y tuvo que cerrar Cuando empezaron Las grandes empresas Las grandes comercios A llegar a Puerto Rico Entonces de alguna manera Ambas historias Tenían algo en común La diferencia es que Todavía La familia de Sonia Su tío Está en la plaza de mercado Y mi padre Tuvo que cerrar Entonces partiendo De ahí surge Parece que fue ayer Y no tan solo Se quedó en eso Sino es como Puerto Rico La familia puertorriqueña Ha evolucionado Desde 1954 A la llegada del milenio Una historia que recoge Muchos momentos importantes En la vida de los puertorriqueños Mi colaboradora de guion Que fue Ibel Ayala Y Sonia La misma Sonia Colaboraron conmigo En muchos diálogos En algunas escenas Y fue un trabajo De equipo muy lindo No le faltan cosas Para ser loca Mira ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Cada vez que encontrábamos Uno ¡Uy! Pero este otro Ese pelo Realmente lo vamos a otra Descenderá Ya Corre más ilustre Aquí va a estar Aquí va a estar con la visor Que es el centro principal De esta historia Aquí viene la área del comedor El proceso de diseñar el set Y de production design Se llama el diseño De la producción completa Estuvo a cargo de José Manuel Díaz Por ejemplo Me parece que fue ayer Cuenta con una calle Que es la calle de las iglesias Donde ahí se hizo Una especie de estudio Teníamos siete o ocho casas Que nos pertenecían Como quien dice Y donde desarrollamos la historia La calle estaba cerrada Y nosotros desarrollamos ahí la historia Pero esas casas No estaban así Esas casas estaban en abalboro O sea, ya pintar la casa Le quito la textura a la casa Y nos dimos la tarea De desarrollar estas casas Reconstruirlas Desde la pintura Los decoradores Cada cosa que hay allí Cada elemento que existe En estas casas De estos personajes Fue llevado y seleccionado Por nosotros Para que existiera El espacio De parece que fue ayer Se reinventaron totalmente Se le pusieron ventanas Se repintaron casas Por dentro Por fuera Y como les digo Todo lo que hay ahí dentro Fue seleccionado Para estar en otra película Y nada Existía Antes de que nosotros llegáramos Normalmente Se levanta mucho Si no lo vi Pero igual Como les digo Dentro de lo que sería En los 70 Dicen que las noticias Que escuchamos por la radio Ahora se las gané por televisión ¿Sí? Pero ¿Va a ganar Una más que noticias? O sea no más ¡No! Entonces ya en estudio Ya ahí se diseñaron Tienen unos sets Grandes Cómodos Para poder filmar Acción por el sal Y con unos espacios Que bueno Que yo requería Porque me importaba mucho Donde podía ubicar la cámara Y de eso depende Básicamente El por qué yo diseño Tanto Yo hago a Francisca Desde los 35 Hasta los 66 años Y luego lo hace Esther Mari Francisca Es espiritista Es una mujer Con poca educación Terca Como dije Ama profundamente A su hija Y pretende que Su hija pues Se case Con otro hombre Que le pueda dar Otra vida Margarita No es pa' usted Necesita a alguien Que esté a su nivel Mamá Mamá nada No los quiero Volver a ver juntos Margarita Es interpretado Por cuatro actrices Una niña Una adolescente Una adulta Que soy yo Que entra a los 22 años Y termina a los 40 y pico de años Y Mercedes Sicardo Que ya la hace Desde los 50 en adelante Una hija mía Tiene honor Respeto Dignidad Vergüenza Mamá por favor No me hables así Pues es un puertorriqueño Como hay muchos De raíz Verdadera En este país Es un hombre Trabajador Luchador Amante de la familia Pues mi personaje Se llama Toñito Yo no soy el único actor Que lo interpreta Chavito Marrero Lo hace Cuando ya Toñito Tiene un poco más edad Y Abraham Y Abraham Lo hace Cuando es más joven Que yo Y es a través De esa evolución De un núcleo familiar Típicamente puertorriqueño Que nosotros podemos Hacer una analogía De lo que ha pasado A través de la televisión Y a través De lo que es Es la historia De una familia De una familia En particular Y como evoluciona Y como cambian Las personas Y como les afecta La historia A esa familia Y los va cambiando Poco a poco En el transcurso De 40 años Eso es lo que Estás diciendo No lo pongas así Tú regresaste De allá Pensando en la casa Tú estás esperando Que mamá se muera Para tener algo En la vida Mi personaje Se llama Mercy Es la hija De Ramona Y Don Maximiliano Hermana de Toñito Y Julio Es una muchacha Con un espíritu libre Y pues decide Buscar su rumbo Y sus ilusiones En Nueva York Y dentro de la época Pues es un poquito Rebelde, ¿verdad? Su vida va cambiando Y se da cuenta En ese proceso De vida y crecimiento Que sus ideales Van cambiando A sus raíces Yo quiero pedirle perdón Yo Yo la cañito Estos años Yo No siga Para mí Ramona es La base de esta historia Este matrimonio Ramona y Maximiliano Son los pilares De la historia Porque de ahí surge Todo lo demás Sencillamente pasa Por todas las décadas Me encantó Caracterizar Me encantó Poder sentir Actores Como Reggie Castro Ernestito Hijos míos Pues, ¿qué hace usted aquí? Porque yo sé Que usted ha vivido Toda la vida De esta plaza Pero para mi hija Yo quiero algo mejor Mira, no me hablas Hijo mío Porque la voy a Hijo mío Porque la voy a Hijo mío Si pasa por Empieza muy joven Y termina Bastante mayor Gracias al maquillaje Gracias a A toda la aportación Que de alguna manera Tiene mi madre Mi madre es una mujer Mayor, envejeciente El recuerdo que tengo De mi abuela La parte física Fue muy importante Gracias a la dirección Maravillosa de Sonia Yo creo que por hoy Una de las mejores Directores que tiene Puerto Rico Esta es la corbata Cuando vayas a buscar Una corbata Es esta No tan solo Por su dirección técnica Sino también Por su dirección Más que nada Actoral Es una directora Que no solamente Tiene Hace un estudio Muy minucioso De lo que quiera hacer En términos cinematográficos Sino También hace un estudio Sumamente minucioso De lo que quiera hacer Con los actores De momento La casa Y sale uno Buenas noches Buenas noches Está muy clara Pero no es Inflexible Te deja crear No hay nada Que se deja La improvisación Ella está muy clara Y eso pues A la actor Le da una seguridad Muy grande Cortamos Yo tengo una disciplina De continuamente Repetir lo mismo En términos De no brincar En un paso Un quiver de tel El guión El dibujo La construcción De los seres La construcción Los decorados En términos De más De la decoración Y de la conceptualización A la edición A la música original A un proceso De edición Completo A una corrección De color O sea Que es el adorno Completo Entonces esto suena como Can, 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 can Can, 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 can Vamos a ver Al llegar a este punto De la película Necesito que esté Ciertos elementos Espera siempre al piano Mira lo que hace nuestro diseñador de audio y de mezcla ¡Ya está bueno! Los viejos van a recordar y los jóvenes van a aprender y van a conocer de dónde salimos Por eso es tan importante para nosotras porque está dedicada a unos seres humanos los más importantes de nuestra vida y que de alguna manera nos dieron la formación y el respeto que sentimos por hacer este trabajo